Entre la presencia del Señor con gratitud Y adorale de corazón Entre la presencia del Señor con gratitud Y al sufrir con jubilón Y da gloria y honra y alabanza Al Señor, oh Cristo Y nombre sí igual Entre la presencia del Señor con gratitud Y adorale o adorale de corazón Como te damos gloria Entre la presencia del Señor con gratitud Y al sufrir con jubilón Levanta sus manos al cielo y dele gracia Y da gloria y honra y alabanza Al Señor, oh Cristo Y nombre sí igual Y da gloria y honra Y alabanza al Señor, oh Cristo Y nombre sí igual Y a gloria y honra y alabanza Señor, te damos gloria esta mañana Y yo, oh Cristo Toda la honra es tuya A ti te pertenece Oh, levantamos nuestra alabanza a ti Oh, oh Cristo Oh, oh Cristo Adóralo Y nombre sí igual Y da gloria Levanta su voz en esa hora, dígale Oh, Señor, hemos venido a alabarte A darte toda la gloria a ti Porque solo a ti te pertenece Oh, oh Cristo Oh, oh Cristo Levantamos, Señor, una alabanza para ti Oh, oh Cristo Mi nombre sí igual Oh, oh Cristo Oh, oh Cristo Mi nombre sí igual Mi nombre sí igual Oh, oh Cristo O tu nombre sí igual, Señor Vamos a buscar El primer libro de Samuel En el capítulo número 8 Muchas veces cometemos un grave error No consultar a Dios Dios siempre nos iba a dar un rey Pero a veces nosotros lo pedimos Y lo peor es que lo comparamos como el mundo El rey que Dios te va a dar no es como el mundo lo tiene No es un gobernante como el mundo lo da Es muy diferente Así es de que Ahí se cometió un grave error Pero también hubo otro El hecho de no corregir No identificar las advertencias Entonces todo lo que tú hagas se te demandará Cuando tú eres desobediente Así es de que vamos a leer En la palabra de Dios Para ver que Dios nos trae en el día de hoy En esta su santa palabra Donde vamos a hablar acerca de Las cosas que pedimos del mundo Dice En el capítulo 8 Del primer libro de Samuel Aconteció que Habiendo Samuel envejecido Puso a sus dos hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel Y el nombre del segundo Abías Y eran jueces en Berseba Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Antes se volvieron tras la avaricia Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho Entonces todos los ancianos de Israel Se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel Y le dijeron He aquí Tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto Constituyenos ahora un rey Que nos juzgue Como tienen Todas Las naciones Oremos al Señor Padre Le damos las gracias Por la oportunidad Que el día de hoy nos das De leer tu palabra En el nombre de Jesús Le pedimos que hables a nuestro corazón Amén Y amén Gloria a Dios Vamos al grano de esta situación Samuel comete un error Es un humano Evidentemente Vio El ministerio Que él tenía De juez De profeta Del sacerdocio Que ejercía también Lo vio como una sucesión Estableciendo A sus hijos Los cuales no dudo Que él les enseñó No hay que poner en tela de juicio Que Samuel enseñó a sus hijos Que sus hijos Cuando llegaron A ostentar Lo que el padre les había dado Hicieron Hicieron mal uso De él No es responsabilidad De Samuel Pero si fue responsabilidad De Samuel Ubicarlos ahí Fíjense En este detalle No es sucesión El puesto pastoral Ah Como el pastor ya tiene un hijo varón Pues él va a ser el pastor Va a tener 3, 4, 5, 10, 15 varones Pero si Dios quiere escoger uno de otro lado Lo esconde Esta Posición No es Hereditaria Hay que tener muchísimo cuidado en eso Ni tampoco al primer hijo Ni al segundo Peor cuando Se dice El primogénito Tiene que ser Allá el hijo si quiere estudiar Allá el hijo si Dios lo respalda Si él procura el pastorado Dios lo va a bendecir Y más aún Si ya tiene Un padre Que lo guía Y le ha enseñado el camino De Del Señor Por supuesto que lo va a usar Es como cuando usted le facilita la vida a sus hijos De alguna manera Si ellos siguen su camino Pues hombre ellos Pueden heredar lo que usted tiene Pero ese es un don De procurar Tener Lo que Dios ofrece Lo que Dios ofrece Porque Dios ofrece Dice la Biblia Que Hay mucha necesidad de trabajo Y hay mucho Que hacer Pero hay pocos obreros O sea Dios ya tiene los puestos Para este año Dios ya tiene las asignaciones de sus tareas Para este año Entonces Samuel Evidentemente también Un buen hijo de Dios Pero en esto No consultó a Dios ¿Por qué? Porque no eran los hombres de Dios Él dijo bueno Esto ya se sabe quién va a ser Pues aquí sabemos que no eran ellos Porque la Biblia nos dice que sobornaron Que permitieron el derecho del pobre O sea se dejaban sobornar Recibían dinero Eran ábaros No estamos hablando de los hijos de Elí Que esos eran perversos Nunca les enseñaron No les corrigieron Y al final pues Dios escogió a Samuel Y lo puso ahí en el puesto de Elí Ahora resulta que También Samuel Tiene hijos varones Pero ellos no son Los que Dios ha escogido Entonces cómo sé A quién Dios pone en cada lugar Cómo determinarlo Consúltenlo Pregúntenlo Investiga Con Dios No con el hombre Porque cuando el hombre investiga Uno se queda con la boca más abierta todavía Porque aquí vinieron los ancianos Supuestamente a corregir el problema A empeorarlo llegaron ¿Por qué no se identifica? ¿Por qué los ancianos no identificaron el problema? Porque andan peor todavía Y cuando digo peor Es porque Samuel al menos al final Se puso a orar No vemos a los ancianos Pidiendo dirección Entonces hay cosas que usted se tiene que fijar Si después de un error alguien comete otro peor Porque dice la Biblia Que fueron los ancianos Y le dijeron Entonces todos los ancianos de Israel Se juntaron Y yo va Pensando y leyendo Anticipadamente Hombre los ancianos van a decir Y le van a decir Samuel mira Tus hijos andan mal Pídele a Dios dirección De quien debe de ser el sustituto Que siga tus pasos Tal vez entre nosotros habrá algo O que él te lo envíe Pero pídele dirección No Salió peor la cosa Porque vienen y le dicen Vienen a Ramá A su casa Recuerde que él vivía en Ramá Para ver a Samuel Y le dijeron Tú vas envejecido Ya no podés Físicamente Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto constituyen Qué sorpresa más grande No corregir No fijarse en los detalles Mire No apresure las cosas Hay cosas que usted las tiene que detener Si usted está fijándose que algo va mal Va apando Deténgase Espere No se apresure Dios tampoco va a detener Nunca Tu deseo Becaminoso Él no va a meter a las manos Si tú tienes el deseo Él espera que tú voluntariamente lo dejas Señor ayúdame a no entrar al motel Ayúdame a no echarme esta pache guaro Quiebrala Antes de que yo me la empine Conviércale en agua Señor Ya cuando vaya entrando a mi organismo Señor a un milagro Cuando yo esté fumando Padre bendito Que se convierte en electrónica esta tontera El puro de marihuana Que sea Que se deshaga Que se despenique Que se haga de menta Para que me llegue a los pulmones Señor cuando yo ya no pueda ayúdame tú Como quieres Que te voy a detener Y ya vienen las advertencias Para este año Que pides Para este año Para este 2020 Que estás pidiendo Estás pidiendo mundo Y este va a dar mundo hermano Y que Dios no detuvo a Abraham No detuvo Al pueblo Que siempre lo terminan Si tú quieres eso te lo da Pero también después te dicen Pero esto te va a traer esto Yo Que ya estoy en este año 2020 Leyendo una historia Que pasó hace tres mil años Tres mil Cien años ¿Por qué no la voy a entender? Si me están contando algo Que sucedió antes ¿Qué dice que va a cambiar la situación ahora? Nada Porque esta es una consecuencia De mis acciones Se equivocó Samuel Si Poniendo a los hijos de él Primer error Creer de que esto es hereditario El cáncer es hereditario La diabetes Es hereditaria Enfermedades Esas son las que te van a heredar Una casa no A veces sí A veces no A veces lo que te heredan Es una deuda No una casa Te dejan la casa Es tuya Es mi hijo Pero cuando vas a ver Es del banco Y está empeñado Y a ti te dijeron Que es tuya Y el que fue a sacar el préstamo Fue tu hermano Porque tu mamá Le prestó las escrituras A tu hermano Para ir a sacar ahí Al vago ese De los problemas Y te dice que es tuya Y ahora como tu la has aceptado Tu tienes que pagar Esas cosas son las que nos hereda el mundo No nos hereda nada bueno Entonces ¿Por qué va a ser por sucesión? Este tema no es por sucesión Lo que Dios te da Es porque el sabe Que necesita un obrero Y te tiene a ti Aquí hay muchos obreros Para este año 2020 Trabájele al Señor Córtese bien Consultele a el No haga cosas Por las que usted cree Que por Así como nos dicen los jóvenes ahora Es obvio Lo que les ha agarrado esa frase Es obvio Obvio que vos No, 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 no es obvio Esto no es cuestión de De que es obvio De que ya se sabe Así que vos Ya sabes lo que tienes que hacer Un momento Hay que consultarle a Dios Este año usted no puede Venir sin consultarle a Él Tiene que preguntarle Primer detalle de este año Pregúntele todo a Dios Hasta las cosas Que usted cree Y da por asentada Hay cosas que tienes que hacer Y no haces Y las vienes postergando desde hace años Hace años tenías que haberlo hecho Y no lo has hecho Aconteció Aconteció Que habiendo Samuel envejecido La Biblia nos dice El hombre está viejo No hay que venirle a decir Pero los ancianos Le dicen al Al otro Ya está viejo Claro, aquí los ancianos Son los consejeros No necesariamente son Ancianos de años Hay entre ellos La mayoría Son ancianos de años Y quizás ahí nos Quedarían Más de algún joven había ahí Pero Joven de cuarentón Cuarenta, cuarenta y cinco años Los demás tenían sesenta Pero si hago las cuentas De cuando nació Samuel A esta fecha El hombre todavía está Con fuerza Tiene sesenta años Pero le ha tocado bien pesado Y este niño está en la casa de Dios Fue enseñado para estar ahí Pero se equivoca Lo que nos quiere decir Dios con esto Es que Por más Samuel que fue Se equivocaba Era un hombre No vamos a cuestionar Tus errores Porque eres un hombre Porque no eres perfecto Porque no vas a venir Y a sustituir a Dios En ningún momento Solo él Todas las cosas que Dios hace Las hace bien Nosotros no Algunas nos van a salir bien Con mucho esfuerzo Quizás la mayoría Si las dejamos hacer Por las cosas obvias de la vida Nos van a salir mal No se atenga a ello Primer detalle de este año Sepa Que no es por sucesión No lo de por asentado No lo de por hecho Pregúntele a Dios Número 2 El nombre de su hijo primogénito Fue Joel Y el nombre del segundo Abías Y eran jueces en Berseba Pero no anduvieron los hijos Por los caminos de su padre No es su responsabilidad Si usted los crió en el Señor No es su culpa No es su culpa Usted creyó Usted confió Usted lo dio por hecho Ese fue su error Pero el comportamiento De la persona que usted recomienda Que usted pone en el puesto No es su responsabilidad Cuando usted recomienda a alguien En un trabajo Usted tiene que hablar con la persona Te lo va a recomendar Mira Yo te lo voy a recomendar Pero que lo conozco como que soy yo No Si algún día te sale mal ahí Quítalo Yo quiero que hablemos eso Que quedemos claro Te puedo recomendar a mi hijo Es un buen muchacho Y era responsable No Si te sale mal Quítalo Pastor Y cree que a mi marido Le pueden dar trabajo Sí, pueden darle Yo no soy responsable de sus actos Te recomiendo al pastor Autalabi Ahí del Tadera Pop Si pero si yo salgo torcido Es su responsabilidad Usted me recomendó Pero si yo salgo pando ¿Qué vamos a hacer? Usted es responsable de eso ¿Quién es responsable de sus actos? Fíjese en ese otro detalle No se eche la culpa De lo que otros han hecho Cuando ya están grandecitos Si de sus hijos chiquitos Que llegan a una casa Y empiezan a darle vueltas Este vecino el niño Si usted lo ha ido Usted llevó al niño A la casa de la vecina Y el bichito empezó a quebrar los trastos Los juguetes del otro hermanito A pegarle patadas A entrar con la... Es su responsabilidad Porque ese niño depende Va a entrar un bichito ahorita aquí Con una pelota tío Claro que vamos a poner juicio Y le vamos a hablar a la mamá Ah pues ya me voy ¿Qué quiere que haga? Aquí hay libertad de... Piense la libertad que usted quiera No es cierto Haga lo que usted quiera Allá en Bogotá Acaba de quedar de alcaldesa Claudia Nayib Esprime Nayib No, Nayib Es nombre No es apellido Claudia Nayib López Desde que empezó a hablar Ay... Primera mujer En Bogotá, Colombia En toda la historia De su... De las alcaldes... De la alcaldía Que una mujer ocupe el puesto Está bien Que lo ocupe A partir de hoy Vamos a permitir la libertad de expresión Y vamos a permitir también ahí que Si no tiene ahí la libertad de LGV, no sé qué TIHJ y no sé qué Ay Dios Y está casada con, dije yo El señor López, no? La señora de López Vamos bien ¿Qué se esperaba? ¿Qué se espera del mundo? Cuando usted empieza a permitir Cosas que no le agradan a Dios ¿Están contentos celebrando? No, sin que celebre Usted puede haber escogido a la persona Ya de los actos que haga en su puesto No es su responsabilidad Pero si fue su responsabilidad Escogerlo Quiero que se fijen en ese detalle Es su responsabilidad ponerlo Y Dios lo va a permitir Si eso es lo que quieres Pero no es tu responsabilidad Sus acciones Lo que sí es cierto Es que no puede obviarse Es que usted ya ve las mañas venir Hay personas que ocultan sus mañas Hay personas que no Pero aquí dice Y el nombre de su primogénito fue Joel Y el nombre del segundo había Y eran jueces en Berseba Pero no anduvieron Claramente se puede entender Que la confianza de Samuel estaba en que sus hijos No iban a ser corruptos Algunos atisbajos daban por ahí Él ha de haber hablado con ellos Más sin embargo Aquí se expresó más El deseo de estos jóvenes De hacer las cosas equivocadamente Antes no Antes se volvieron tras la avaricia O sea Cuando dice se volvieron Es que eso lo tenían Y el padre no lo sabía Pero sin embargo Al no más conocerlo Tenía que haber hecho cambios Son responsabilidades tuyas Ah no Ya lo puse Que vea como sale Ya no es mi responsabilidad Yo me voy a jubilar ¿Por qué te vas a jubilar? La responsabilidad de manejar una iglesia Llega hasta el día que te mueres No puedes soltar La responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos Tú eres padre de tus hijos Hasta que tú te mueres Aunque ellos Ya estén casados Aunque ellos ya tengan familia Tú no eres responsable de la educación de los hijos de ellos Pero sí eres responsable Como padre de seguirlos educando hasta que te mueres Eso no lo puedes quitar Si ves que se equivocan Diles Y si no puedes hacer nada Pues ahí déjate Deja, 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 deja Deja si ellos te salen con la vara desenvainada y casi penqueando Porque a veces le oponen al padre Ya están grandes No se meta No se meta Esta es mi vida Deja No puedes hacer más Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Antes se volvieron tras la avaricia Dejándose Sobornar Agarrar dinero Pero En la ley de la república dice aquí en El Salvador De que usted como Empleado No dice ni tan siquiera como Ministro No que como un empleado público Usted no puede recibir Ninguna dádiva Ningún regalito Ninguna botellita Ninguna canastita De ningún proveedor Pero todos lo hacen Yo trabajo en una compañía Se telefonía Siempre había que llevarle ahí Las canastas Entonces las eh Yo tenía la lista de mis clientes Y yo ya decía Bueno este Que le vamos a dar Que le van a dar Esto y esto Ya hacíamos la cuenta De quienes eran los Los VIP Entonces había que llevarle a los VIP Very important people Ni lo otro no es importante Yo no soy importante No Había los 100 clientes Más grandes de la compañía Y de eso yo tendía 25 De hecho tenía el número uno de toda la empresa Había que darle un buen regalo Y una de esas empresas era el gobierno No todo verdad Pero había unas áreas La corte suprema Ay No No Si un buen cliente Había que El otro no Las empresas Super selectos Había que llevarle a don Carlitos Ahí su regalito No lo agarran Un teléfono Y también tecnología Pero ya lo El otro ¿Sabe que me decían? Que cree Cree ingeniero Que me la puede llevar a la casa Porque aquí no se puede recibir Pero a la casa sí Y me dijeron Que ya lo hicimos Ahí en tiendas Con la secreta Yo ahí no me meto Porque yo le hablaba A mi le dije que le vamos a Si pero aquí no Si pero siempre agarran 300 millones Y iban a parar allá A Mariona Y el otro allá está en ¿En dónde? En nicaragüense Son sobornables Cambian Usted los escogió Pero no es responsable De lo que ellos hicieron No es así la cosa Nos equivocamos muchas veces No es nuestra responsabilidad Y aquí está hablando de los gobernantes Se habían puesto a los jueces A los que tenían que Dirimir entre las cosas Injustas Y casi siempre la injusticia Es hacia el pobre Pero ellos no lo hicieron Y decía la palabra de Dios Ahí en el libro de Éxodo Que no debía de hacerse así No es que ahorita Dios está reclamando Que eran sobornables No, en Éxodo 23 Vayamos a leerlo rapidito Porque ustedes me quedan viendo Como Y este pastor A ver que a dónde se saca eso De que el gobierno No puede recibir Yo soy empleado Y yo tengo derecho Me dicen que no tienes derecho Éxodo 23 Versículo 6 No pervertirás el derecho De tu méndigo en su pleito Número 1 Una de las cosas De palabra de mentira Te alejarás Y no matarás al inocente Y justo Porque yo no justificaré el impío No recibirás presente No recibirás presente Porque el presente O sea el regalito Ciega a los que ven Y pervierte las palabras del justo ¿Vos dónde vivís? En Apopa Ah, vaya ¿Y qué hiciste? Me robé una gallina 12 años de cárcel ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me robé 12 millones ¿Y dónde vivís? En la Santa Helena Permíteme Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ni te acerques Andate pa' Houston Le dijeron a vos Allá está en Houston Pervertido Mire don Don Mauri Váyase ahorita ¿Qué fue el hombre? El otro no alcanzó a irse Pero si hubiera ido ¿Y el otro? No te metas en una caja Lo vamos a velar hermano Hasta el día de hoy Estamos dudando Ojalá que Sea cierto hermano Porque un día de esos aparece Por ahí alguien Morenito parecido No, es que No vamos a seguir creyendo Bueno, ya ni creemos en nadie Pero aquí dice la Biblia Que en lugar de llegar a corregir Tú que te la llevas de sabio De adulto De conocedor De tener la experiencia Que tenemos Voy a decir ¿Por qué no corregimos? Versículo 4 Entonces todos Los ancianos De Israel Y ahí dice Todos Fueron todos Se juntaron Primero hablaron entre ellos Esas reunioncitas Fuera de la casa de Dios Para darle jaque ahí Al jefe De esas reuniones De esas reuniones de empleados ¿Verdad? Que se ponen en contubernio Para quitarle el puesto Al supervisor Ahí hay un caso En las redes sociales Bien curioso Yo no voy a dar Una opinión favorable O desfavorable Pero siempre hay que oír Dos opiniones Antes de actuar Aquí le voy a preguntar Al otro ¿Y por qué lo sacaste de la pib? No está notado ¿Y cómo que usted tenga una fiesta de cumpleaños? Y usted mande 20 tarjetas 20 mesas Y de repente vea que Hay 6 parados En la mesa de ustedes Es como cuando uno se sube un avión Le dan el número de ticket El número de boleto El número de asiento Y uno ya llega y ya mire 20 Como siempre lo mandan allá Hasta por donde están los baños Número 38 C Me quedó ocupada Sí, pero es la mía Y a uno Tiene que hablarle a la muchacha ahí Un día venía un muchacho Una muchacha Un niño Y un muchacho Los tres Pero el muchacho estaba en la sien Este Si quiero váyase ahí Pero le digo a la muchacha ¿Y dónde iba usted? En el del medio de ahí Todo apretado entre dos señores así Ay Dios Lo que menos me gusta A mí me gusta el de la orilla Por el baño No me gusta el de la orilla Pero Este, quédese ahí Pero digámosle a ella ¿Y eso para qué? Para cuando el avión se cae Para cuando el avión se cae A mí Y no haya en su cuerpo Pero haya en el asiento Ah, pues de aquí venía No es para otra cosa También es para que sepan Que usted ya va No que allá van a darse cuenta Que usted acaba de llegar Nómbete Que compre el boleto Y ya saben que usted va a ir Todo está registrado Esto es una cuestión De inteligencia Ya Si ya se sabe hermano Si ya se sabe lo que tenés que corregir Si ya se sabe lo que tenés que hacer ¿Por qué no lo hiciste? Si sos sabio pues En lugar de corregir el problema Lo empeoramos Vinieron a Ramá A la casa de él A visitarlo Ya llegaron en banda ¿Verdad? Porque no lo fueron a visitar a la iglesia Porque no tuvieron una reunión en el trabajo No que van a la casa Y allá le iban a decir Mirá Le dijeron Aquí tú vas envejecido Ya estás viejito Si a misma edad tenían Y tus hijos no andan en tus caminos Si, si ya lo sé Por tanto Quítalos Y pon a otro Pregúntele a Dios No Constituyen Estaban hablando Ya de la asamblea legislativa Constituyen Ya parece constituyente esto Ya parece de que vamos a tener que tener Tribunal de elecciones Con Cristo es así No, Dios no es igual que el mundo El gobierno de Dios es muy diferente El gobierno de Dios No es igual que el del mundo Pero ellos quieren un rey Porque le dicen Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto Constituyenos Ahora No mañana Hoy lo queremos Un rey Un rey Que nos juzgue Que nos juzgue Dale golpe de estado a tus hijos Y ponnos un rey Como tienen Ahí todavía la terminan De pasear Como tienen Como tienen Todas las naciones ¿Y por qué no puedo usar pantalones? Si la pastora Acaba de entrar con pantalones A predicar Que no hay ni pastora La predicadora Pues No usa pantalones No esté diciéndole a sus hijos Mirad Tiene este faldito Bajale ¿Y por qué no me voy a poner tatuajes? ¿Y por qué no voy a tener un amante Si el pastor también tiene? ¿Y por qué no vamos hablando de De las cosas de la iglesia? ¿Y por qué no me puedo divertir? Si el mundo se divierte ¿Y por qué no puedo ir a los bailes? Si el mundo va a los bailes Una al año no hace daño ¿Cómo no? Bastante Bastante Tú lo necesitas una vez Para perderlo todo Una vez ¿Cuántas veces se equivocó aquí? Una ¿Y qué pasó? Nos pidieron mal Pidieron lo que el mundo tiene Eso es lo que a Dios, hermano Si hay algo que le desagrada a Dios Es saber que Él te da todo Y todavía tú le estás pidiendo Lo que el mundo tiene Fíjese en esos detalles Pidiendo lo que el mundo tiene Quiero una casa como la que tiene el vecino Quiero el televisor que tiene el vecino Un plasma Este mes vamos a poner una ripita ahí Para sacar fondos y Seguir con la cuestión de Los baños El costo ha salido bastante elevado Se quiere hacer bastante bonito Mucho de ese dinero se ocupó en los buses Y también en En la compra de esa propiedad Gracias al Señor se canceló a tiempo Lo que teníamos ahorrado Lo cosimos para ahí Decía yo ayer Vamos a hacer algo Y una hermana un día de esto me dice Pastor y yo no quería Así en la mente no tenía en la mente Pastor y yo ¿Cuándo va a ser una ripa? Yo quiero sacármela Y déjete ya Me parece soborno Yo me la quiero sacármela Vamos a poner una Se lo pregunto primero a Dios Y funciona Ayuda Bastante No es que Dios no sea suficiente Pregunto Si a ti te place Si no, no Si nos dan los medios Si, si no, no Si tenemos los recursos Si, si no, no Si tenemos los recursos Tenemos los medios Vamos Y dijeron He aquí que tú has envejecido Pónganos un rey Como tienen todas las naciones Pero no agradó a Samuel Esta palabra Aquí hay una situación Que no podemos descuidar de ver En el libro de Tantos libros, verdad Pero en uno de ellos En el de Génesis Capítulo 17 Vaya a buscarlo Hay otras citas bíblicas Que también están En Deuteronomio Pero veamos Génesis 17 Lo tiene Versículo 7 Y estableceré mi pacto Entre mí y ti Y tu descendencia Después de ti En tus generaciones Por pacto perpetuo Para ser tu dios No tu rey Como el mundo tiene Yo soy tu rey Y el de tu descendencia Después de ti Iba a haber rey Así que Dios ya no lo había prometido Así que él nos ha prometido un rey Bueno, le prometió al pueblo de Israel un rey Le prometió a Abraham un rey Le dijo No te preocupes No te preocupes No es que no tengo hijo No te preocupes Vas a tener uno en tu vejez Y ya le dio a Isaac Bueno, primero le dio a Ismael Mira, ahorita están peleando Ismael Ahí con Isaac Allá arriba Allá por Irán, Irak Y no sé qué más Y se están agarrando de que Me mataste uno Ya vas a ver Te voy a matar otro cuatro Ojo por ojo Diente por diente Y el presidente de Irán Y no levantó una bandera roja Quitó la del país de él Y puso una roja No sé si usted sabe qué significa eso En Irán Quitar la bandera del país Y poner una roja Significa Nos vamos a vengar por la muerte Entonces el presidente está haciendo un llamado A que todos se vengan Todo el país Y esos son religiosos Lo que dice el Hayatola Es lo que es Me dije Que Nos vamos a vengar No, no, la cosa no está fácil Más que era un líder ahí Nunca lo quería Abdalá Abdulisís Abdulás No sé cómo se llama el Mike Apopis 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 Abdalás Yo qué tengo que ver en ese play Pero bien Ahí están los Tíos míos peleando Que peleen Yo no tengo velenes de muerte Pero viene y le dice Dame un hijo Y le da un hijo Y todavía Dios le dice En fin Estableceré un pacto Eterno Perpetuo Y habrá descendencia No te afanes Por hacerte rico No seas ávaro No pidas las cosas anticipadamente Yo te la voy a dar Te voy a dar un rey Se llama Cristo Pero no, ellos se adelantaron No está hablando de David Como ya no habían jueces Había que seguir con los reyes Pero Dios ya pone su rey Dice bueno, entonces en David voy a establecer Ahí cuando Dios puso a David Estaba poniendo a Jesús Vaya, de ahí va a salir Jesús Que tú basta, va a salir el Mesías Ahí le dijo vaya, ya no tenemos a Saúl No, te voy a poner a ti Y tú vas a ser el padre del Mesías Va, arreglado el problema Dios no se adapta Dios resuelve Como Samuel no lo hizo, lo hizo Dios Cuando tú te equivocas Y tú eres un siervo de Dios Y te va a ir mal Por tu equivocación Vas a pagar consecuencias No tan graves Porque eres un hijo de Dios Dios va a arreglar El problema que tú ocasionaste No es que te está Ayudando No es que está resolviendo Es que tú vas a pagar la consecuencia El dolor que le causaron estos hijos A Samuel es grande Y ya anciano Y nunca más volvió a ser juez Esta situación no se arregló Pero le volvieron a dar el sacerdocio Le dijeron ve y busca Constituyen Un rey Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue Y Samuel ¡Ay está! ¡Ay está! ¡Ay está! ¡Ay está! ¡Ay está! ¡Ay está! Oró a Jehová Pidió dirección Cuando él estaba anciano Tenía que haber perdido dirección Pero este era un hombre de Dios Sabía corregir Sabía ver los detalles Para tener una mejor visión De lo que Dios quiere en tu vida Y dijo Jehová a Samuel Oye la voz del pueblo En todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a mí me han desechado Para que no reines sobre ellos Dios detuvo Esto No Dios paró No ¿Quiénes le pidieron rey? Los hijos de Dios ¿Les concedió? Sí ¿Les fue bien? No Estaban advertidos Anticipadamente que no tuvieran rey Les había advertido Que no corrompieran sus vidas Les había advertido Que fueran justos Y no justos e injustos Si sos justo e injusto Eres mentiroso Entonces no va a tomar por inocente al culpable No puedes ser un hombre de doble ánimo O eres o no eres Entonces Dios te invita a que seas justo Que no perviertas el derecho ajeno El derecho del pobre Del menesteroso Que no lo ataque Que no lo termine de hundir Conforme a todas las obras Dice el 8 Que han hecho Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy Dejándome a mí Y sirviendo a dioses ajenos Así hacen también contigo Samuel A ti es primera vez que te abandonan Yo desde que los saqué de Egipto Me vienen dejando Los saqué del mundo Y todavía me siguen dejando Vieras como me cambian Vieras como me cambian Medio les dice que va a haber Que viene un familiar De los United States of America Ahora en... Bueno ya se fue va Aquí lo va a dejar ahora En diciembre no vino porque había aquí lo a traer Y ahora no vino porque aquí lo va a dejar Yo tengo un trato con mi familia Con mi mamá Con mis hermanos Cuando compren boletos y quieren que yo las vaya a traer No los compren domingo Ni lunes, ni miércoles, ni domingo Y que día me... Martes o jueves Y en la tarde Porque en la mañana estoy ocupando Ni el sábado Ni la iglesia y que crece Hoy me comprenden Antes no me entendían Hoy como casi Todas están yendo a la iglesia evangélica Ya me entienden más Hoy ya dicen Hoy hoy si te entendemos Nosotros lo para el culto agarramos Mira que ya estamos alistándonos para ir al culto Ya que hoy me entendemos Porque yo No doy prioridad A las cosas del mundo Porque no puede No puede sustituir a Dios Vieras como me abandono Por 20 pesos que le van a dar allá Al final que el tío ya se va Hermano agarre los 20 pesos al tío Cuando viene Cuando se vanda prestando para irse Ahí queda todo enjaranada La abuelita que le trajeron los 100 dólares Le lleva 80 Le pidió prestando Y la ancianita como aquí los andaba todavía Ay hijo Así te lo voy a dar porque Mira este billete nadie me lo agarra aquí El mismo día 100 lleva de regreso El mismito que le dio Ay hijo Mira van la... No se agarran día... Solo día 20, día 20 Ay mamá si hay a uno Se lo gasta Pues si vos por qué te pones Ustedes acaban de irse Ya va a ver Un día 100 van a traer Cuenta van a abrir allá Y nos van a venir a apantallar aquí Esto está bueno No pida rey Dicen el 9 y con esto termino Ahora pues Oye su voz Más protesta solemnamente contra ellos Y muéstrales Cómo les tratará el rey Que reinará sobre ellos Que se llama eso Amenaza Advertencia Pero póngale lo que quieran Si quiere ponga la bandera roja Ahí en su casa No hay ningún problema No que Dios no se va a vengar Dios te está advirtiendo Que te va a ir mal Por haberlo abandonado a él Este año Sea detallista No es Por sucesión Y no es culpable usted De los actos de los demás Pero si es responsable De haberle pedido dirección a Dios Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor Déselo bien hermano Usted no es culpable Usted siga le dando el aplauso Amén Usted es de los que hacen las cosas Correctamente Padre gracias te damos Que bonita es tu palabra Que clara es Por eso Te tenemos a ti No te cambiamos por nada En el nombre de Jesús Permítenos vivir en este mundo Lleno de convulsiones Reconociendo de que tú Nos tienes acá Porque necesitas Que tomemos decisiones Basadas En tus Caminos Y no en los caminos del hombre Padre en el nombre de Jesús Música 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 Música